Después de pasar por todo lo que es el protocolo de entrada al club, tuvimos una pequeña reunión para seguir ajustando detalles de lo que es venir a entrenar al club, porque hay cosas nuevas que nadie las conocía y bueno, acomodar esos detalles, una emoción y las palabras justas que dijimos fue que disfrutemos de estar acá y que hagamos las cosas con responsabilidad. En cuanto a la competencia, obviamente no se sabe nada todavía, lo importante es que por lo menos puede estar in situ aquí, ¿no? Sí, sí, competencia no se sabe nada, es el día a día, ahora era la etapa de no poder entrenar, ahora es la etapa de venir a entrenar, después lo que se viene no se sabe. ¿Cómo llevan adelante, profe, todo esto en cuanto a los protocolos? ¿Las chicas lo entienden, lo comprendieron? ¿Hay mucha difusión de todo esto? Sí, sí, mucha difusión, el club se ha puesto desde el primer momento a trabajar con el tema protocolo, hemos hecho mucho zoom, hay un encargado de protocolo del club, con el presidente y toda la directiva, siempre al 100% predispuesto para que todo salga bien, así que en ese sentido, y las chicas acá están mucho, yo hoy es sub-19 el plantel superior que está, pero ya a partir de las semanas que viene vamos a entrar entrenando con las más chicas, y hacemos zoom con los padres para que entiendan, para que se saquen las dudas, tenemos la suerte de tener al director del hospital Cushen, Juan Pablo Poletti, que también es parte de este proceso, es dirigente del club, entonces eso también nos ayuda mucho, y bueno, bien, yo creo que vamos por el buen camino para arrancar. ¿Qué sentiste cuando les dijeron, pueden trabajar, pueden entrenar, pueden volver? No, te soy sincera, una emoción terrible, porque para un profe, para un profe de educación física, un entrenador, que su laburo es estar acá en la cancha horas, es difícil, es difícil, fue todo nuevo para nosotros, la verdad que estamos felices, nunca tanto tiempo sin esto, no, no, porque cada vez hay menos tiempo, las chicas terminan el torneo a fines de noviembre, principio de diciembre, y ya el 10 de enero estamos entrenando, nunca dejan de estar inactivas, nunca.